Traemos un tema bonito, un tema sabroso, para que ustedes bailen, gocen y disfruten. Hoy a la manera y al compás del sonido Bogar, del sonido del amor, vamos a conquistar más corazones al estilo y al compás del sonido que conquista los corazones en la ciudad de Puebla. ¡Vamos a ganar! ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! Hoy un estreno, mañana todo un éxito, el paquino, todos los malditos chepentos, de ochantinos, ese peli, aquí en el barrio, malditos, escucha, grupo dominados. ¡El famoso más el pajarito! ¡Ritmo! ¡Oye, qué bonito, eh! ¡Una cumbia pirueta! ¡Lámale, bonito! ¡Hermosa, Ale! ¡El bonito más! ¡Dene, seis, seis! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡El pena! ¡El pena! ¡Manita, bracito! ¡La pequeña, flaca! ¡Eh! ¡Y Juana! ¡La tóxiga, tres mil! ¡Sonido boga! ¡Ritmo! ¡Oye, qué bonita, eh! ¡Vitufino, ochantinos! ¡La bella, Mari Martínez! ¡Ándele con sabor! ¡Escucha la boga! ¡Escucha la boga! ¡Una cumbia pirueta! ¡Sonido boga! ¡Mi chamaco de chombe! ¡Pan es piratita! ¡Sonido boga! ¡Que venga, moditos, amores! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Báilale! ¡Dominamos! ¡Ritmo! ¡Mandos suenos! ¡Chocotreverso! ¡Malditos chapetos! ¡Bien a seguidor! ¡Logos de barrio! ¡Inz4m, chicos forever! ¡Milbert Pega! ¡Champin marinas! ¡Gules leyer! ¡Lendo brocito! ¡Pequeña flaca! ¡Feliz deisec! ¡Chequito 82! ¡Danielito poquito! ¡Chilango 82! ¡Belucuando! ¡Cabel al gore! ¡Armando! ¡Serechilín! ¡Lamanos de San Pedro Sacachavalpa! ¡Serechilín! ¡Lamato de San Pedro Sacachavalpa! ¡Lamato de San Pedro Sacachavalpa! ¡Serechilín! ¡Lamato de San Pedroеро! ¡Serechilín! ¡Lamato de San Pedro! ¡Serechilín! ¡Lamato de San Pedro Sancheval Ritmo Escucha una cumbia pirueta También en YouTube Mister Pato TV Bien bonito Hola DJ Sonido Que bonitas luces Ingeniero como te luces Ritmo Para el Chilango 89 Vaya en la cámara de humo Échale humo mi niño Sonido Ritmo El diablito Y su diablito Ritmo Oye con sabor Una cumbia pirueta Sonido Salud El paquete Recominado Pelos Todas las vidas seguidas Osito 82 Mi compadre Cristian Morales En sonido La carpa Sonido Boga Cumbia 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 Para el perro Oye La banda internacional Del tonivel Sonido Boga Vinicen Y su amor Violeta 82 Vinací Águila Siempre es Boga Siempre la carpa Siempre el calzador Sonido Sonido Para el Chucky Ese ganso Inolvidable Balcones del sur De payasos Noventa Poniente Sonido Boga Juan de Boga Con sabor Para el sambo Quien es madre La banda de Juan Dichan Sonido Boga Una cumbia pirueta Sabrosito Mami Sonido Boga Para el pajarito Y su amor Lupita 82 Ritmo Zara La famosa Yoyitz Escucha DJ Pollo Mix Sabroso Sabroso La bella Marichul Sí señores Este es el sabor De la familia Familia Reyes Familia Reyes Bonito Boga No sale bonito Boga No sale bonito Sale Échale tambores 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 Último cachito Encerró Una cumbia pirueta En cabina Marco Antonio Reyes Sonido Boga